Las piedras al mundo, vamos a hablar que ando usando Suéntenme, se tome vos, vamos a estar aquí lleno Con el sombre de mi amado, seguro estoy perdonando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Que sigan los guapando, a mi no estoy guapando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando Suéntenme, se tome vos, vamos a estar aquí lleno Con el sombre de mi amado, seguro estoy perdonando Que sigan los tamborazos, a mi no estoy guapando De las manos, de los tamborazos, a mi no estoy guapando ¡Puedo creer que nos pierda! 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 Casi llorando me dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste el amor Sin poner condición, sin contrato ni firmar Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Eres elonista que sabe y aceptas Que yo pertenezca a nacer En la bomba Te encontraron tu retrato Con desprecios pedazos En la cara de mi adentro Sentiré dentro de mi alma Lo mucho que yo te quiero Este amor tan verdadero Que a mi esposa se enteró Casi llorando Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste el amor Sin poner condición, sin contrato ni firmar Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que eres elonista que sabe y aceptas Que yo pertenezca a todos Que tú me entregaste el amor Que tú me entregaste el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Morena, morenita Morena, ya con menos Regálame un besito Si quiero más recuerdo Morena, morenita Morena, ya con menos Regálame un besito Si quiero más recuerdo Porque yo me pongo por Y no se Porque yo me voy A la mi ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah! Si alcanzas en el camino, me llegan a matar Con un tierno suspiro, te mandaré avisar Si alcanzas en el camino, me matan el empanazo Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo No sé si volveré, que en mi alma llevaré No sé si volveré, que en mi alma llevaré